La Prensa.mx Estamos con la maestra Graciela Lealde Gómez Yo soy la directora de la Casa Hogar San Francisco Fundada hace 27 años por nuestro querido padre Fray Celestino González ¿Nos puede usted platicar el origen de esta casa? ¿Cuántos años tiene? Así como lo acaba usted de decir, ¿cuántos niños hay? Todo lo que es interés general Sí, nosotros empezamos a trabajar con los niños gracias a la voluntad del padre de Celestino Fue un sueño que él tenía que nosotros pudiésemos como personas altruistas Personas que estábamos en oración, nos pudiésemos poner a ayudar a los que menos tienen Empezamos a ayudar a un grupo de niños que estaban alojados hace 27 años en la zona de tolerancia De ahí empezó nuestro trabajo, primero llevándoles comida Y llegó el momento en que la persona encargada se fue y nos lo dejó Entonces nosotros fundamos el primer patronato y desde ahí empezamos a trabajar para los niños Actualmente tenemos 72 niños, de los cuales 8 son con discapacidad y los demás varían de la edad de 1 año a 19 años Aquí los niños se pueden quedar hasta la edad que ellos crean conveniente Nosotros les proporcionamos la educación y todo lo que necesiten, su casa, su educación Vamos a la iglesia todos los días, participamos en todas las actividades que nos invitan Como así mismo los invitamos a nosotros, nosotros a ustedes, a todos los que quieran venir a conocernos a nuestra casa de hogar ¿Los niños han actuado en alguna o han participado en algún concurso? Bueno, sí, ellos han participado en atletismo y han participado también precisamente antier Fueron a concursar, no a concursar, fueron a presentarse en jazz, en un programa que están en la Casa de la Cultura Ellos van a jazz y van a clases de pintura, también a clases de coro Y participan también en el coro de la Iglesia San José ¿Algo quiere usted agregar? Pues que le damos gracias a Dios, porque gracias a todas las personas buenas Como todos los que vienen aquí diariamente como ustedes Y que nos han permitido subsistir a través de tantos años Gracias a todas las personas altruistas, a todas las personas que nos conocen y que confían en nosotros ¿Nos podría usted mostrar las instalaciones, maestra? Sí, cómo no, ahorita estamos aquí en la oficina Esta es nuestra oficina y pueden pasar por aquí Aquí tenemos nosotros el pequeño recibidor que ahorita está arreglado de Navidad Y luego pasamos por aquí, por este pasillito Aquí tenemos al Madre Celestino que él es nuestro fundador Nuestro principal bienhechor que ahorita pues ya él está en el cielo Desde allá está pidiendo por nosotros Aquí está San Juan Bosco que pues yo también soy salesiana Entonces Sor Consuelo que también ya falleció Ella era un gran apoyo para nosotros en esta casa hogar Tenemos unos reconocimientos otorgados por varias personas Por un DIF cuando estaba la señora Sonia, por un grupo de notarios Un joven que nos da las gracias porque aquí terminó su escuela Este, el premio estatal que ganamos en el 2001 Otro premio de otras personas que nos vieron acá y otros más que tenemos acá guardados Este, por aquí vamos a pasar Aquí tenemos nuestro periódico mural Y aquí todos los meses ponemos los días en que cumplen años los niños de este mes Este es el mes de diciembre Y aquí tenemos la escalera para los dormitorios de las niñas Si les gusta pasamos El dormitorio que vamos a ver Duermen las niñas chiquitas De cuatro años a doce años Este es el dormitorio Aquí ellas duermen, aquí se levantan, aquí se van a la escuela Y pues ahora vamos a pasar al dormitorio siguiente Aquí tienen su clóset, sus baños Y acá está el dormitorio de las niñas de doce en adelante Ellas son las más grandecitas Tenemos niñas grandes que ya van a la universidad, a la preparatoria, a la secundaria Y este, también tienen sus baños, sus sanitarios, sus regaderas Y ahora vamos a visitar el comedor, es lo que sigue Esta es una casa que ha sido habilitada poco a poco Gracias al esfuerzo de muchas personas y de los redondeos Porque es una casa pequeña que la hemos adaptado para todos los niños Esto es nuestro comedor Aquí los niños comen y hacen su tarea en las tardes La cocina Y pasamos ahora La tarde Aquí van a los bebés Todos los bebés Los niños siete años Y las niñas hasta los cinco Y los niños con discapacidad Aquí tenemos todos nuestros pequeños A ver, vengan a saludar todos Saluden a la cámara porque van a salir en la tele Saluden Ellos se están arreglando porque van al kinder en la tarde Y van a la primaria unos pocos en la tarde Saludan, saluden todos Saluden todos, dígan adiós Adiós Saludan, saluden todos Díganle, vengan, vengan, vengan aquí Pónganse conmigo Vengan a decirles adiós todos Ay, qué bien Vete José Luis Bye Diles adiós Bye Bye